¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, vamos a ver qué nos prepara el avance para hoy viernes 11 de junio. Bien, el día de hoy será un capítulo especial, pues no se conoce por qué jugarán los dos equipos, pues como saben la producción ya les gustó esto de estar poniendo el misterio de no revelar qué se pondrá en la competencia. Pero aún así vamos a ver qué opciones se pueden luchar en esta ocasión en ese desafío del día de hoy, viernes 11 de junio. Bien, como les comuniqué, no se sabe qué se pondrá en esta ocasión, y los únicos desafíos que tenemos disponibles para este encuentro son la batalla por las medallas de salvación por equipos, dado que ya nos estamos acercando cada vez al juego de la permanencia y al juego de la eliminación. Y también tenemos disponible la batalla más importante de toda esta semana, que es el juego de la ventaja dominical. Y es aquí que los dos equipos deben darlo todo en este enfrentamiento, para llevarse la gloria del día de hoy, en este reto que tendremos en pocas horas. Y bueno, como les decía, estas dos opciones están disponibles por el momento, que son la competencia por las medallas de salvación y el duelo más importante de toda la semana, que es el enfrentamiento por la ventaja dominical. Por otra parte, este duelo de las medallas grupales no es la primera vez que lo vemos, pues ya lo habíamos visto anteriormente, donde los dos equipos se enfrentaron para ganar solo tres medallas de salvación, donde solo dos de ellas eran para los participantes más rápidos del equipo ganador, que fueron los dos líderes del equipo de los famosos, que eran Javier Sintrón y Norma Palafox, y la tercera medalla la regalaron para un competidor de ese equipo, que fue nada menos que Jacobo García. Así que también este reto se puede poner este día, y si se da el caso, aquí los que deben poner su mejor esfuerzo, son los de más bajo porcentaje en los dos equipos, que son Jorge Hugo Guiraldo y Mirna Almada. Pero bueno, por otra parte, también tenemos el duelo más importante de toda esta semana, que es el enfrentamiento por la ventaja dominical, y es de aquí que todos nosotros conocemos que este es un juego, en donde el equipo que gane, tiene derecho de ganar, como su nombre lo indica, una ventaja, la cual se aplica para una competencia futura, pero generalmente es una ventaja que se aplica en los duelos por la supervivencia, y este recordemos en estos dos equipos, están en peligro de perder a un compañero nuevamente, pero ahora, en diferentes categorías, dado que en esta ocasión los hombres del equipo de los famosos, se encuentran en la cuerda floja, y en los contendientes se encuentran las mujeres, así que aquí, en este duelo, es muy importante ganar esa ventaja. Y tal parece que este será el encuentro del día de hoy, y es de como les comunicaba, ya nos estamos acercando al reto por la permanencia, y al juego de la eliminación de este domingo. Y por lo tanto, se debe dar este encuentro por la ventaja dominical entre los dos equipos, porque como les dije, y como ustedes conocen, los dos equipos están en problemas de perder a un elemento más. Por ejemplo, los rojos están en problemas de perder a un hombre este domingo, y los que se encuentran en la cuerda floja, son Day y Jorge Hugo Guiraldo, así que ellos dos tienen que poner todo de su parte en este día, para ganar ese duelo. Porque no importa el domingo de cómo les vaya a este equipo rojo, eso no lo salvaría esta vez, y es porque en los contendientes no se encuentran los hombres en esta ocasión, así que por esa razón, automáticamente, los dos rojos pasarían al duelo en este juego de la eliminación. Y bueno, también tenemos en los contendientes participantes que pueden pasar en este enfrentamiento el domingo, que son en esta ocasión las mujeres. Y las que se encuentran en la cuerda floja, son Mirna Almada y Wilmary Negrón, y ellas dos están en serios problemas en esta ocasión. Y al igual que los dos rojos deben ganar este encuentro, para tener asegurado algo de ayuda para este domingo, porque si no, todo puede pasar ese día en ese encuentro. Ahora bien, esta batalla de la ventaja dominical, no es lo mismo que la sentencia, y es porque en la sentencia, solo se selecciona al rival más débil en el porcentaje de ambos equipos, sin importar que sea hombre o mujer. Y aparte, esto de la sentencia, solo se da cuando en ambos equipos, tienen el mismo género en la cuerda floja, por ejemplo, si son hombres contra hombres, o mujeres contra mujeres. Cosa contraria con la ventaja dominical, pues en esta competencia, es muy diferente que la anterior, y es porque aquí se llevan beneficios que pueden ser, congelar a un rival del equipo que perdió, y aquí se puede dar el caso, que se congele al más fuerte de ese equipo que perdió. También tenemos como premio, conocer el circuito antes que su adversario, como también puede ser, elegir el emparejamiento en los dos equipos. Y la última puede ser, tener un punto más. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo que perdió, en vez de hacer 10 puntos que normalmente son, debe hacer 11 puntos para llevarse esa victoria. Y de todas esas, solo dos son buenas, que son congelar al rival más fuerte, y llevarse un punto extra. Así que la diferencia entre la ventaja dominical, y la sentencia, quedó un poco más claro. Por otra parte, en este encuentro que viviremos el día de hoy, sin importar que sea si esta ventaja, o sea otro premio, aquí ningún equipo debe perder esta ventaja, si se llegara a poner en esta ocasión. Porque ese beneficio puede ser de gran ayuda el domingo, para un equipo de estos. Porque recordemos que ahorita, los rojos tienen 9 participantes, y por el lado de los azules, están con 7 competidores. Aún así, este equipo de los contendientes, está poniendo su mejor rendimiento, en estos encuentros, contra estos famosos. Y aunque sean menos integrantes, esto no los detendrá en esta ocasión. Porque ellos quieren ganar este encuentro, el día de hoy. Pero lastimosamente, aunque se dé este encuentro, entre los dos equipos, no todo será alegría y diversión. Y este como todos ustedes observaron, los famosos pasarán un día no muy bueno, pues uno de sus participantes se estará lastimando, que será nada menos que Viviana. Así dejándola afuera de este reto por esa lesión. Y aquí se habla en los rumores de las redes sociales, que ella abandonará definitivamente la competencia, siendo esto malo para los rojos. Pues como saben, Viviana es un elemento muy fuerte en este equipo, que al salir de toda la competencia, estaría dejando debilitado al equipo de los famosos. Pero también se comenta que ella solo dejará este reto el día de hoy. Pero también se comenta que ella solo dejará este reto el día de hoy. Y para los siguientes estaría regresando ella para aportar buenos puntos para su equipo rojo. Pero sea el caso que sea, esperemos que ella se encuentre bien, pues nadie debe abandonar la competencia por lesión, sino que lo debe ser justamente en un juego de la eliminación. Pero como todo, también está su salud primero. Y como les dije, esperemos que se encuentre bien y que pueda regresar rápidamente, para ayudar a su equipo de los famosos. Y bien, por otro lado, como les mencioné, vamos a ver qué premio beneficio se estará poniendo para el equipo ganador el día de hoy. Porque aquí se rumora que el equipo que sale como favoritos, son los contendientes otra vez, para llevarse este reto. Pero como todo, vamos a ver si lo logra, porque los rojos también desean ganar su tercer encuentro de esta semana, pues apenas están despertando después de mucho tiempo. Y bien, dime, ¿qué te pareció el capítulo del día de ayer? ¿Y crees que Viviana saldrá de todas las competencias para siempre? ¿O piensas que ella solo saldrá de este reto el día de hoy, y que regresará muy pronto? Y por último, ¿piensas que los azules se llevarán este encuentro, o los rojos se llevarán este desafío? Díganmelo en sus comentarios. Y ahora te dejo con estas imágenes del siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!